Hola, esto es Voces R.J. y yo soy Nubar Ampar Sumian. En estos 10 años que llevo como jesuita, he venido escuchando que hacen falta vocaciones, que la gente no tiene vocación. Yo, hablando con la gente, en los acompañamientos, en grupos, en conversaciones cotidianas, sí que he encontrado gente que tenía vocación, una vocación religiosa verdadera, sincera, de querer servir a Dios a través de los demás con pobreza, castidad y obediencia, como hacemos los jesuitas, pero que al final no han entrado en la compañía de Jesús o no están entrando en la compañía de Jesús. ¿Por qué? Por miedo, por pereza, por conformismo, por no querer ser contracultural. Yo hace 10 años, cuando entré en la compañía de Jesús, podría ser contracultural, pero a lo mejor todas esas cosas no les presté oído porque me distraían de lo importante. ¿Qué era lo importante para mí? Querer seguir a Jesús. ¿Cómo? Ese era el discernimiento en el que entré con el prenoviciado. Y ese prenoviciado me llevó a tomar la decisión de querer entrar en la compañía de Jesús. La vocación estaba y lo que faltaba era la decisión. Dios nos quiere libres, como contamos en otro vídeo, pero también nos quiere que tomemos decisiones. Y la decisión de seguirle a las duras y a las maduras, de ponerlos bajo su estandarte, como dicen los ejercicios espirituales, de ponerlas al servicio de los demás para mayor gloria de Dios. Estos son grandes titulares, a lo mejor, que podemos encontrar en la espiritualidad ignaciana. No es que hagan falta vocaciones, es que lo que hacen falta son decisiones, decisiones de querer servirle. ¿Cómo podemos encontrar a Dios en nuestra vida? Podemos esperar fuegos artificiales, como nos pasamos en las grandes fiestas todos los años, esperando el momento de los fuegos artificiales. Podemos esperar que se aparezca la Virgen María, que se aparezca Jesús, que Dios nos hable como hacen en el cine. Dios, que pueda hacerlo porque para ellos es todopoderoso, normalmente no lo hace. ¿Cómo entonces nos habla Dios? A través de las personas, a través de nuestra oración, a través, y ahí es donde entra el examen ignaciano, de nuestro día a día con una brisa suave, que nos va diciendo qué es lo que Dios va queriendo de cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Cómo podemos saber qué tipo de vocación tiene Dios para cada uno de nosotros? Dando lo mejor de nosotros cada día. Saliendo a jugar el partido hasta que el árbitro toque. Es como si fuera cada momento de nuestro día el minuto 90, dándolo mejor, poniendo en juego todas nuestras capacidades para lo mejor del equipo, para lo mejor de los demás. Como dice un amigo mío, esto de lo que yo hablo, de la vocación, no es para gente rara. Posiblemente tú te hayas planteado alguna vez esto, después de un retiro, después de una experiencia de verano, después de un momento de oración. Decir, ¿y si en mi vida yo tengo que ser jesuita? Pues a ti, que me estás escuchando ahora mismo, te lo digo, coge el toro por los cuernos, no te asustes, miedo hay y siempre los va a haber. Los grandes profetas ante la vocación siempre ponían excusas y puedes seguir poniendo excusas que potencian tu mediocridad y quedarte en una calma chicha. Yo te diría, afróntalo, háblalo con tu acompañante y diles, bueno, esto es un tema que Dios me está poniendo encima de la mesa, que tengo que afrontar con verdad, con sinceridad y que si viene de Dios, será lo mejor para ti y para todos los demás. Y por eso digo, no es que falten vocaciones, falta la decisión de querer afrontar, de querer ponernos delante de Dios y decir, ¿qué quieres Señor de mí? Con todas las cartas sobre la mesa, pero al final quiero que la partida la ganes tú. Gracias por ver el video.